Es el desfile policial y militar, que se lleva a cabo todos los años en las fiestas agostinas de San Salvador. Pero este año no será igual a los anteriores, pues de acuerdo a un comunicado de la Policía Nacional Civil, los elementos no participarán en esta ocasión. Pues según informaron, ellos se encuentran enfocados en las actividades contempladas en el Plan Control Territorial, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. No, nosotros respetamos la decisión del presidente de la República de que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada se mantengan concentrados en el Plan de Control Territorial y no pierdan tiempo en los desfiles. Nosotros respetamos esa decisión, de hecho la compartimos y la apoyamos. El Edil Capitalino sostiene que de igual manera se garantizará la seguridad en los festejos. Es por eso que los organizadores de las fiestas han programado para el domingo 4 de agosto una cabalgata, que saldrá desde El Salvador del Mundo hasta el Parque Satélite, donde realizarán una serie de actividades. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.